Hola chicos hoy estaremos hablando de MoneyGram Director General de MoneyGram W. Alexander Olmes Código de MoneyGram MGI Precio de inversión de MGI es ahora de 10.49 dólares Aquí está el gráfico de precio histórico de MoneyGram Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones no olvides suscribirte Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información